qué tal amigos esto es el mundo de cabeza 15 de mayo arrancamos qué cara pondrían si les dijera que existe una cafetería en un árbol pues efectivamente en pleno tokio existe esta cafetería la cafetería lleva por nombre treehouse hideaway dentro de la cafetería podrás disfrutar plenamente de la naturaleza y es que un tallo de árbol atraviesa esta cafetería de pies a cabeza cuenta con un tejado translúcido a través del cual podrás disfrutar del exterior desde café hasta platillos fuertes podrás disfrutar en este lugar el recinto solamente cuenta con una capacidad de 16 personas así es que elijan bien a sus amigos la estructura totalmente rústica de este lugar hacen de este recinto un mundo paradisíaco natural los dueños de este lugar pertenecen a un grupo que se encarga de promover la construcción de casas en los árboles y por si fuera poco les traigo otra cafetería dentro de una cámara de fotos roley flex la cafetería se encuentra a sólo 40 kilómetros de seúl qué les parecería estar ahí adentro y disfrutar de ese atardecer muy bien hasta aquí el vídeo no olviden darle like suscribirse al canal y compartir los vídeos esto es el mundo de cabeza hasta luego